Hace un año que los comerciantes del Persa, ubicado en calle Merced 116 de la ciudad de San Felipe, tienen que estar soportando los malos olores producto, según comentan, de la escasa mantención de las alcantarillas y cámaras de desagüe del centro de la ciudad y que están a cargo de la empresa Esval. Verónica González, locataria del Persa y quien mantiene su negocio desde hace ya 10 años, indicó que la fetidez emanada de las alcantarillas es insoportable, lo que ha provocado por una parte la baja en las ventas y por otra, constantes dolores de cabeza entre los comerciantes que diariamente deben vivir con estos hedores. Esto es desval, es una cosa, sea asquerosa, la gente entra al Persa y se tapa así, y se da la media vuelta y se va. Yo he tenido que cerrar el local porque no soporto el olor, ayer me compré mascarillas para estar ahí porque me pongo a coser y me retiré, porque me fui porque no soporta el olor. Fuimos a la gente de acá encargada, fue a reclamar Esval, el joven de también, hasta que ya yo creo que no aguantaron más y después ellos mismos llamaban, ¿sabe qué? Estamos limpiando tal y tal parte, estamos limpiando tal y tal parte para que se queden tranquilos. Se trata del malestar generalizado de los locatarios, pero que se hace aún más complicado para aquellos que mantienen locales de expendio de comida al interior del Persa. Según Verónica González, es una situación que se repite en distintos puntos del centro de la ciudad de San Felipe y que se debería exclusivamente a la falta de la mantención en las cámaras y alcantarillados desde donde incluso emanan gases. Yo pago por Esval, yo pago alcantarilla, se pagan todos esos gastos, entonces ¿por qué no lo hacen? ¿por qué tienen que esperar que uno vaya a reclamar? Estamos en el centro, imagínate la gente que está a los alrededores de la población. Se haga una mantención mínima de, no sé, una vez al mes, que se preocupen de que hagan valer el sueldo que uno da, que se ganen las lucas y, si yo pago, a mí me cobran es porque tengo que cobrar un servicio. González dijo que tantos fueron los reclamos ante Esval que finalmente este jueves se realizó un trabajo de mantención, lo que alivió en cierta parte los malos olores, pero de todas formas, a un día, es una situación que temen, nuevamente vuelva a generarse producto del calor. De seguir repitiéndose esta desagradable situación, los comerciantes no descartan movilizarse contra la empresa Esval, de tal forma que puedan solucionar definitivamente este problema.